bueno gente hoy en el centro en el que voy me han desvirgado por la nariz ya os respondéis pero que dice este que le han desvirgado por la nariz? nada que me han hecho mi primera PCR nada que os pongo situación no? osea que he llegado al centro y encima he llegado tarde porque joder es que me ha gustado aparcar por ahí y no he encontrado ni sitio total no? que he llegado pues están todos mis compañeros fuera esperando al entrar no? y habían otros monitores que estaba afuera y nos dice bueno pues ponte la cola guarda la distancia de seguridad y todo esto no? vamos entrando de uno en uno y dentro había pues otra monitora y nos dice bueno quitamos la masquería de esa quirúrgica que tenéis y ponéis hasta la FP2 no sé qué total que hemos ido entrando así en uno en uno ya me he puesto ya a trabajar no? y de repente no? pues me viene un compañero y me dice a ti te han hecho alguna vez alguna PCR? y digo pues que yo sepa a mi nunca me han hecho pero pensaba en hacerme y no? y no? y total que han ido así llamando a toda la gente han ido así guardando cola y digo yo pues a mi me da igual ser el primero que el último no sé qué he dejado mi trabajo pues por un momento me han puesto en la cola nos han dado una hoja a cada uno no? y nos dice bueno pues la cola también guarda la distancia de subir y todo eso no? y nos dice todo que es una no? y osea y me viene un compañero y dice todo que es una PCR o una autógenos o como se diga porque si es PCR pues las pruebas pues te dicen si has estado positivo o negativo pues al día siguiente y si es eso de autógenos pues te dicen al de 4 o 5 horas en total que le he preguntado a la mutua que prueba que prueba era me dice no esto es una PCR normal le digo ah vale en total no? que ya me ha tocado no? me siento no? y me dice chica siéntate pon la cabeza así y no? y de repente no? pues te meten el palito no? y yo creo que te lo metes al cerebro no? y te empiezan luego dentro te hacen un y dice no? y me dice la mutua era que cosquilla y digo si unas cosquillas igual no? mira lo estoy disfrutando aquí y dice bueno como que estás así un poco agobiando no se que ahora vamos con el otro no? me meten el pelo por el otro lado y otra vez hasta adentro hasta el cerebro y otra vez rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr aquí he estado como con malestar cada uno es como es uno decía, ahora me duele aquí otro decía, ahora me pica por aquí, no sé qué bueno, que cada uno es un mundo nosotros somos iguales y total, pues que ya nos nos han hecho a todos, a los monitores y nos preguntaban bueno, esto es la prueba que nos decís vosotros o nos llamáis o cómo va esto y luego más adelante nos dice, bueno pues vosotros estad tranquilos que vosotros estarán atentos o sea, no sabéis que estéis atentos al móvil todo el tiempo que mañana cuando os levantéis, no sé qué, pues llegará un mensaje al móvil diciendo si habéis dado positivo o negativo y con lo que sea pues no os avisáis y nosotros pues vale pues vale pues ya está y bueno, pues esto es lo que nos han hecho hoy en el centro pues nos han hecho a todos una prueba de PCR y como he dicho antes ahora espero a que me llegue un mensaje al móvil para ver si he dado positivo o he dado negativo y bueno pues si os ha gustado este mini vídeo sobre mi primera PCR ya sabéis déjate un like que yo lo vea suscribiros a mi canal que ya somos 109 suscriptores y nos vemos en un próximo vídeo ¡Abu!